¡Suscríbete al canal! Nos encantan las pelucas. Es que me habías cogido antes de que empezara a hacer la prueba. Pero tía, ¿no quieres ser la protagonista? Sí, pero es que quiero que me cojan por mis dotes de actriz. ¿Podrías dejar de decir eso, por favor? Se pone a decirle a todo el mundo no sé qué en mis ojos y yo flipando. Será un poco como el proceso de elegir a la actriz, ¿no? Mira, no creo. He estado con muchos hombres, ¿eh? Pero con muchos. Algunos de ellos, incluso perfectos. Vamos a terminar de verlas a todas. Es la protagonista y punto. Lo digo yo. No pienso ser la protagonista ni tener nada que ver con esta película. ¿Y cómo voy a traer yo hijos a este mundo de esta manera? Con este caos. Pero esto que me cuentas es dramático. Es dramático. Vamos, olvídate del calentamiento global. Deberíamos ir ahora mismo a comprar una merluza. ¡Gracias! Vamos, ahora mismo. Vamos. 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 CC por Antarctica Films Argentina